Con la temperatura en 26 grados, damos inicio aquí al programa de ustedes, Reyes con mucho más variedad, en sintonía, CDN Radio, gracias por estar con nosotros, cubriendo todo el país, tres frecuencias, 92.5, Gran Santo Domingo, Zona Este, Zona Sur, 89.7, todo el Cibao y 89.9, Punta Cana, en vivo, en YouTube, en CDN Radio, también Reyes con mucho más variedad. Jueves, comenzamos con Paulino Duarte, como el abogado responde, preparen las preguntas y esto es gratis. Buenas tardes, buenas tardes, que a mí me fascina venir, aunque hay muchos tapones, pero se siente la vibra cuando uno está en la cabina y de manera presencial, para en esta tarde responder todas las preguntas de las personas que nos siguen por los medios digitales, por el sistema tradicional del radio, que ya la gente casi no escucha radio, Reyes, pero no. No te escuchan a ti, en tu casa, este programa se oye en el país entero. Yo me acuerdo de los billeteros con sus raditos, aquí estoy con eso, escuchando la lotería. Ay, sí. Señores, buenas tardes una vez más. Paulino Duarte con ustedes para comentar, compartir un tema de actualidad, como siempre, responder todas sus preguntas, preguntarle a Reyes que dónde está su amigo Mantequilla. Reyes, ¿qué ha pasado con Mantequilla? No, él dice que si lo sueltan, él va a pagar. Y yo me hago la pregunta, ¿y por qué no pagó antes de que lo llevaran preso? Explícame esto. Reyes, lo que pasa es que lo decíamos aquí, lo comentábamos afuera. O sea, él es sumamente inteligente, él juega con la mente de las personas. Él no es estúpido, porque oye lo que dice, que si él le dan prisión preventiva, él no le va a pagar a las personas. Ah, pues entonces yo voy a recuperar todo el dinero del mundo que me lo traigan a mí, y cuando me sometan le voy a decir que si me dejan preso no voy a pagar, porque, ¿cómo le voy a pagar? Lo que pasa es que él está trabajando las 20 para que entonces condicionar al juez para que le dé la libertad, o sea, para que si no le da la libertad la gente entienda que él no está pagando porque el culpable es el juez. Pero le está diciendo, imponiéndole al juez una decisión que él sabe que no se la van a permitir. Entonces él se está cubriendo en salud, un tipo sumamente inteligente que juega con la mentalidad de las personas. Así que le van a dar prisión preventiva, tú estás seguro, Reyes, porque se suspendió el proceso, estuve leyendo, para el 16 de este mes, a raíz de que hay dos nuevos querellantes, dos nuevas querellas, y entonces lo están fusionando todas las persecuciones, y van a seguir llegando más. Pero mientras tanto él está chilling, o sea, tú te das cuenta, no tiene estrés, Reyes, no está nervioso, no está pelu, como dicen las gentes, no se le ve que no ha dormido. Entonces tú le ves su lenguaje corporal sentado haciendo cuentos, y él estaba esperando eso, él quería eso, Reyes Humán. En el fondo él patrocinó eso de que lo detuvieran, porque él sabía que era una manera de, primero de garantizar su vida, como tú has dicho muchas veces, que hay el temor de que algún desaprensivo pueda atentar contra su vida, y él quería eso, pero se vende a la vez, de que si él no ha cumplido, es porque el Estado Dominicano, a través del Poder Judicial, no le ha permitido pagarle a esas personas, porque lo han cogido preso. Pero él puede decir dónde está el dinero, y manda que lo pague. Oye, hoy dijo, si me sueltan yo pago. Qué barbaridad. Pero yo te pregunto, ¿él tiene el dinero guardado? No, no lo tiene guardado. ¿Él tiene alguna función, una máquina de hacer dinero? Yo creo que no, Reyes. Entonces, esa es la situación, esa era de comentarlo. Tú me hablabas, Reyes, un tema importante, que era del cambio de medidas que le han hecho a las personas de la operación Coral, o Antipulpo. Antipulpo. Antipulpo, que si se fundamentaba o no, vi al magistrado, al fiscal Camacho, pegando el legrito al cielo, de que con la justicia no se puede, que estas personas que han cometido una serie de crímenes, han obtenido ya su libertad bajo la medida del cambio de la medida de coerción. En sus casas, en sus casas tranquilos. Sí, pero lo que pasa en la siguiente... Tomando limonada y esas cosas. Siempre hemos dicho aquí que para que una persona esté presa tienen que haber condiciones tres, dijimos. Que sea muy grave el crimen, que sea un caso complejo, o que haya peligro de fuga. Y el mismo código que prevé eso establece que cuando hay una medida de coerción contra un particular, la prisión preventiva, el asunto de los grilletes, el máximo de tiempo que puede durar esa persona en prisión preventiva. Preventivo significa que no se ha juzgado, que no hay una sentencia. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva puede convertirse en una condena por anticipado. Y si a una persona, por no decir cualquiera de este grupo que han sometido, lo encuentran inocente, ¿qué habrá pasado de un año y 18 meses que duró? ¿O qué habrá pasado si la prisión preventiva fuera eterna? Entonces, cumplió una condena y era inocente. Entonces, el mismo código que quiere que todo el mundo esté en libertad y que los presos sean la excepción, prevé que no más de 18 meses se mantiene la prisión de una medida de coerción. Y por tanto, el juez procedió a cambiarla. No de que porque hubo influencia, no porque aparecieron la gente de su partido, nada de eso, sino que taxativamente está en el código procesal penal, que es el que rige en la actualidad de la República Dominicana. ¿Ya correspondía? Le correspondía de ley, claro que sí. Aclarado eso, Reyes, no sé si tiene algunas preguntas. Vamos a hablar hoy, como ya se acerca la Navidad, vamos a hablar de todo amplio y tendido de lo que es el doble sueldo o salario de Navidad. ¿Quiénes tienen derecho a él? Tanto trabajadores públicos o privados, si hay alguna diferencia. Quienes no pudieran recibir el doble sueldo, y lo vamos a aclarar, y vamos a comenzar de una vez. Lo primero es lo siguiente. El salario de Navidad, como las vacaciones y la bonificación, es lo que se llama en el derecho laboral derechos adquiridos. Esos derechos adquiridos, el trabajador no lo pierde, Reyes, aunque lo hayan encontrado cometiendo una falta de prioridad, o un robo en la empresa, porque eso se lo gana a él por el tiempo que duró. Entonces, el doble sueldo no es más que el salario número 13, que va a resultar ser que, entrado diciembre, el trabajador, dependiendo del tiempo que tenga, si entró, si comenzó en enero, tiene varios años trabajando, esa persona va a recibir su salario completo. Si la persona entró a trabajar en mayo, ¿cuál sería su salario de Navidad si trabaja en una empresa privada? Solamente le van a tocar siete meses, la proporción de esos siete meses. ¿Y cuál sería esa proporción? Si usted me está escuchando, y ese es su caso, coja una calculadora, multiplique el salario que usted ha estado ganando en esos siete meses, y lo que le dé lo divide entre 12, y ese será su salario de Navidad. Ahora bien, hay varias situaciones que vamos a analizar, varios escenarios. ¿Qué pasa cuando yo, a mí me dan un contrato como asesor de una compañía, y me pagan la educación de mis hijos, me pagan 25 mil pesos de internet y redes sociales, de smartphone, me pagan, me dan dos mil dólares por una casa, y me dan un bono trimestral para yo irme para Agua Splash. ¿Existe Agua Splash? Vete tranquilo por ahí, no te apures. Ya no existe Agua Splash. ¿Existe? Existe, existe, sí. ¿Qué? Está la ola todavía. Ah, pues dile que pague la pachola. Entonces, de todos esos beneficios que me están dando, porque yo soy un ejecutivo, encima de eso me dan un salario nominal de 200 mil pesos. Usted se pregunta. Entonces, si todo lo que yo recibo es retribución y es salario, yo debo sumar todo lo que adicional a mi salario nominal me corresponde. Y esa pregunta, en ese caso, en esa situación, realmente no. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto que toda la retribución que recibe el empleado es salario, la Suprema Corte de Justicia, por una sentencia, estableció que hay dos tipos de salario. Hay lo que se llama salario extraordinario y salario ordinario. El salario ordinario es el que nominalmente tú recibes y el extraordinario son esos incentivos, ese complemento, ese pago de alquiler, esa asignación de un vehículo, ese pago de paquete de internet. Esas son herramientas, dijo la Suprema, que se consideran que son herramientas que el empleador le facilita al colaborador para que pueda rendir en su trabajo y, por tanto, para los fines de cálculo de prestaciones laborales, de derechos adquiridos, como sería para el pago del salario de Navidad, no se calculan. Solamente se va a tomar en cuenta los 200 mil pesos del salario nominal. Sin embargo, hay una situación que es totalmente, perdón, diferente a esta. Vámonos al caso en que, además de yo recibir un salario nominal, me están pagando comisiones. La comisión sí se considera como salario. Es decir, si en vez de darme todos esos atributos que yo le dije, a mí me dan 200 mil pesos mensual y me están pagando un 5% de la comisión total que yo, de la venta que yo haga, y el 1% o el 2%, Reyes, de lo que mi equipo que yo dirija, que no soy yo que vendo, venda, entonces yo me estaría ganando alrededor de un 7% de la comisión. Suponiendo que de salario fijo son 200 mil y de comisión me salen 300 mil, entonces a mí hay que darme un doble sueldo, atención, de 500 mil pesos dominicanos. Yo tengo una pregunta, Pablo, y no, escúzame, me estaban preguntando ahí en Instagram, R con más variedad, ¿qué tiempo, en qué fecha tiene que dar la empresa el doble sueldo? ¿Hasta qué tiempo tiene para alargar? El doble sueldo, el código de trabajo manda que a más tardar el 20 de diciembre deben pagarlo, 20 de diciembre deben pagarle el doble sueldo. Ahora bien, si a mí me despidieron en mayo y no me dieron el doble sueldo, la parte de esos meses que yo trabajé, entonces la ley dice que a mí hay que guardarme ese dinerito el 20 de diciembre, si la empresa no me lo dio cuando me liquidó, porque la empresa no está obligada a pagar el salario de Navidad anterior al 20 de diciembre. Entonces, Reyes, volviendo al tema, comisión y salario nominal, si es salario para los fines de prestaciones laborales, para fines de cobrar el doble sueldo, para fines de cobrar la participación en los beneficios, y para fines de reportarlo a usted, a la TCS. ¿Por qué es importante que me reporten la TCS con mi salario que yo estoy ganando? Porque cuando yo me tenga que retirar a los 60 años o a los 57 años, que es la pensión más corta, mi porcentaje aumente. ¿Por qué? Porque voy a tener los ingresos de mi parte de mi comisión y los ingresos de mi salario nominal. Muchas empresas cometen el error y ahí se quedan con un conflicto, ahí van generando un conflicto, y no reportan a los trabajadores, a la seguridad social, con el salario completo de comisión más el salario nominal. ¿Qué pasa si yo solo pago, Reyes, el salario nominal? Volviendo para atrás, recapitulando. El código establece que el salario mínimo nunca será mayor, oye bien esto, nunca será mayor de cinco salarios mínimos. Y tú dices, pero y los que trabajan en un banco y están ganando 500 mil pesos, están ganando dos millones, ¿cuál es el salario de Navidad? Bueno, eso es lo que el código dice, pero cuando le dan el doble en base a los dos millones o en base a los 500 mil pesos, la ley dice que si es costumbre en la compañía, se convierte en ley, y que tú puedes pagarle al trabajador más de lo que dice la ley que debes darle, lo que tú no puedes darle, menos de lo que la ley dice que le den. ¿Se entiende, Reyes? Sí, sí, perfectamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa no está dándole el doble sueldo al trabajador que está ganando comisión? Muchas veces los clubes de vacaciones, yo sé que pasan con ese problema, y quiero comentar algo aquí muy importante para no alertar, pero sí no dejar que sigan afectando a esa mano de obra dominicana que con mucho gusto la da. Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa no está pagando el salario de Navidad en base al salario nominal y en base al salario de la comisión? Bueno, le da la oportunidad al trabajador, número uno, de que pueda reportarlo al Ministerio de Trabajo para que venga un inspector y levante un acta de infracción a la compañía porque no le están pagando su salario conforme lo manda la ley y puede ser sometida la compañía y llevada ante el Tribunal Penal Laboral del Ministerio de Trabajo que está aquí en la capital o el trabajador pudiera tener la opción y no quiero que deje su trabajo, pero puede tener la opción de dimitir de la compañía y no quiero que deje el trabajo, vuelvo y repito, a pesar de que ya los trabajadores son como las mujeres, como el mono, que no suelta una rama si no tiene otra segura, o sea, no tienden a dejar un empleo si no tienen otra. Entonces, da la oportunidad que el trabajador dimita y le gane el caso a la compañía y esa situación es bueno corregirla. Yo decía, Rey, aquí es muy importante y lo quiero comentar otra vez, que aquí vienen muchas empresas extranjeras con esquemas regionales de Latinoamérica, de todo el conglomerado de Latinoamérica y crean un sistema, sobre todo en las comisiones, donde te dicen, Rey Guzmán, te voy a poner a trabajar y te voy a dar un 10% de la comisión para que tú procedas a vender este paquete, este asunto de excursión, este tipo de vacaciones, cualquier situación. Cualquier servicio que ofrezca. Que ofrezca con comisión. Lo único es que tu salario, que yo te voy a poner de 14 mil pesos, yo te lo voy a descontar de la comisión. Oye bien, y mensualmente yo lo voy a registrar como un avance a salario. Eso es como un rompecabezas. Explícamelo de nuevo. Lo que significa eso, Rey, es que muchas empresas tienen trabajadores, vendedores que trabajan y le fijan un salario en el papel. Lo reportan a la TCS con ese salario mínimo. A la hora de desembolsar el salario, no es que la empresa lo saca de su bolsillo, es que la empresa te lo adelanta, pero cuando tú vendes y vendiste 100 mil pesos y esos 19 mil pesos que reporté de salario mínimo, te lo descuento de esa comisión. Por tanto, no estoy pagando salario. Otra cosa también que sucede con los clubes de vacaciones, hacen lo siguiente, le dicen a los vendedores que le van a retener el 10% del total de las comisiones que se ganan como un famoso fondo de cancelación. ¿Qué es un fondo de cancelación, Rey Guzmán? Tú compras un paquete de vacaciones de X... Empresa. Empresa. Y tú pudieras decir a los seis meses al año que tú lo vas a cancelar. Entonces, la empresa que tú trabajas te dice, para que esa persona, si esa persona retira esa venta, yo te voy a retener un 10%, que te lo voy a liquidar, en palabras, al año, mentira, que nunca lo liquidan. Pero, ¿qué hace la empresa cuando vende un paquete de vacaciones que sobrepase los 2,000 dólares? Y no hay contrato ya de 2,000 dólares, son de 5,000. Que en automático, el que compra un paquete de vacaciones, firma un poder, firma un contrato de fianza, una garantía, donde le están diciendo al comprador que cuando él pague la totalidad del dinero, va a tener una retribución de ese dinero que dio. Pero si esa persona no paga, oye bien, Reyes, si esa persona no paga el paquete completo de las vacaciones, fallece, se incapacita, el seguro que esa persona firmó, le va a devolver a la compañía el dinero que falta. Pero ellos no dicen eso, sino que te lo ponen como un fondo de cancelación. Cuando se termina el contrato, que te despiden o pasa cualquier cosa, te dan el dinero, des tus prestaciones laborales, no en base a la comisión mal salario que te pusieron en el papel, sino simplemente en base al salario real de que tú tenías en el papel, no el salario real, una. Y te dicen que a los seis meses vaya a buscar el fondo de cancelación. Cuando tú firmas ese documento y va a la empresa a buscar a los seis meses esa situación, todo el mundo te desconecta de los teléfonos, nadie te responde, y señores, la ley establece un plazo de dos meses para tú poder reclamar esos derechos. Bueno, yo tengo aquí una pregunta en Instagram, es de una persona que dice, no diga el nombre, pero trabaja en una empresa, y en esa empresa tiene un sueldo, fijo, ¿verdad? Pero entonces el día 30 o el día 5 le dan un sobrecito, y es como si fuera un completivo de pago, porque con ese completivo de pago no está en liquidación ni está en doble sueldo tampoco. Ese sobrecito, ¿sabes lo que se llama eso? Eso es diciéndole que eso lo asimilan como el bono, como la bonificación. No un completivo de pago. ¿Eh? Es un completivo de pago al final. Lo que pasa es lo siguiente, si a mí me da mi doble sueldo y me da un sobrecito que tú dices... No, 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 mensual. Mensual. Mensual tiene un cheque fijo, y entonces ya el día 30 o el día 31 o el día 2 del próximo mes le dan un sobrecito con 5 mil, con 10 mil, es como si fuera un completivo de pago. Entonces eso es completivo de salario, lo que pasa es que no... Pero no entra en el doble sueldo, entra si la persona lo reclama. ¿Por qué, Reyes Guzmán? Porque a menos que tú no tengas el contrato y esos 5 mil pesos tú se los estés dando como por concepto de uso de vehículo, de apreciación de vehículo o de combustible, tú tienes que reflejarlo primero. Y además de reflejarlo, tú tienes la obligación como empresa de reportarlo a la TCS y decir, Reyes Guzmán está ganando 20 mil pesos de salario y tienes 5 mil pesos de asignación de gasolina. ¿Para qué? Para que la TCS no te cobre impuestos en base a los 25, sino en base a los 20 mil, porque esos 5 tú no lo estás pagando como salario. Entonces, no te cobran la seguridad social, tú no violas la ley cuando tú le das ingreso a ellos, para que ellos sepan eso. Pero cuando tú no lo ingresas a la TCS, tú estás dejando abierta la empresa para que el trabajador dimita, número uno, porque te están haciendo cucaramácara con el contrato para que cuando venga el doble sueldo pagártelo en base al salario nominal. El cheque, lo que sale en cheque nominal. Número dos, te vas dejando el problema de que el trabajador presente una dimisión por daños y perjuicios, porque en la seguridad social no me reportaste con los 5 mil pesos más los 20 que yo me ganaba. Entonces, sí, aunque se lo estén dando así, tiene derecho a reclamarlo. Para eso está el Departamento de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, para que reclame esos derechos y para que hagan una inspección. Con relación a lo que hacen muchas empresas, mera gratificación, no bonificación. Entonces, ¿qué se hace? Eso no... Número uno, Reyes, ese es un error que cometen las empresas y eso lo trajeron las inversiones españolas aquí, porque existe en España lo que ellos llaman gratificación. La ley habla que el descargo por no pago o por pago fraccionado de lo que es el bono al cierre del año es cuando usted deposita su declaración jurada en la DGI y tú demuestra que operaste con beneficios y que te ganaste un millón de pesos y que de ese millón de pesos tú tienes para distribuir el 10%, que serían 100 mil pesos entre 20 trabajadores. La ley te dice, entonces, así sí, pero si una gente reclama que no le han dado su bono y tú le sales con que hubo una gratificación, no fue que yo no tuve beneficios y ¿dónde está su IR2, su declaración jurada? No la tengo, entonces te condenan. ¿Ok? Entonces, sí la empresa estaría en falta ahí. No estamos alertando a nadie, no queremos que nadie tenga problemas con su empleo, pero las cosas deben ser dichas como deben ser porque hay que ser transparentes. y en el único país, señores, en el único país donde los grandes capitalistas, los no más de 12 dueños de este país, las grandes empresas, piensan que los trabajadores no son entes productivos, que no son entes necesarios y que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. Aquí quieren que se lo den todo gratis y por eso, Reyes Guzmán, por eso, el 60% de los trabajos son informales y la gente no está trabajando. Uno de los elementos esenciales es porque los grandes capitalistas de aquí no se han concientizado y han entendido que la mano de obra que tiene el empleado es su mercancía que tiene para vender y que tiene que vivir de eso, no puede vivir en hambre. Cada vez que hace un aumento pírrico de un aumento salarial mínimo, los dueños de supermercados, los dueños de negocios, los dueños de tiendas en la noche, le cambian los precios y cuando usted va en la mañana al supermercado y compra una lata de guandules que le costaba antes del aumento del salario, le costaba 19,99, se la suben a 32 pesos, pero el papel de baño, el arroz, la carne, todo lo sube. Entonces, cuando usted suma, el chofer le sube 10 pesos más y cuando usted suma lo que usted está gastando a lo que usted ganaba, el aumento se lo llevaron y se están llevando lo que no era de aumento. Entonces, yo quisiera que la gente entendiera esto. Yo soy empleador y ustedes pueden ver en las redes cómo nosotros tratamos a las personas porque son partes esenciales de uno y lo que ellos saben es prenderte su fuerza de trabajo para que mi empresa progrese, pues trata de que viva bien, trata de que no esté esperando que sean las 6 de la tarde para irse, que si se dispara un break que él lo pueda tumbar porque si tú lo maltratas, va a decir que se queme esta vaina, este no es mío. Así es. ¿Ya tú diste el doble? ¿Ya lo dimos el doble? ¿Diste el doble? ¿Están dobladas la gente mía? ¿Cómo? Ah, pero hicimos los reconocimientos de los empleados. Ah, porque te felicito, te felicito. Nos fuimos... Ponme esa nómina. No, es... Dice Claudio que lo ponga en nómina. Ponle un chiquecito a Claudio ahí. Y atención, este sábado tengo la comida de Navidad de los empleados de la finca. ¿Ah, sí? Claro. Tengo un par de gallos que los voy a matar pelones y voy a hacer... Ay, Dios mío, eso es lo que le va a decir a este hombre. Va a comprar cuatro celdas. Un sancocho a todo el largo, a Letilo Nagüero. Ay, Dios mío. Señores, volviendo al tema... Ay, Dios mío. Volviendo al tema, le decía que el salario, todo lo que usted ingresa es salario, excepto lo que le dan para avanzar en su empresa. Número dos, si yo estoy ganándome un salario de 20 mil pesos y me están dando propina, esa propina no es salario. Por tanto, la propina legal no se factura como salario. Por tanto, no puede ser sumado para que usted reclame el salario de Navidad. Reyes, tú estás haciendo más señas con queches que... No, 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 sigue, 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 no te preocupes, es que me están escribiendo ahí y ya con lo que tú diste el doble en la oficina y con la fiesta que va a hacer, Claudio me está diciendo, oye, Reyes, por honestidad, no nos están invitando a nada a los dos. Reyes, que suelte esos cuartos, ¿verdad? No nos están invitando a los dos a nada. Entonces... Invítanos, por Dios. Reyes, mira, tenemos conectada, tenemos a... ¿Ya cambió el tema? A Karim Juliado que nos está viendo. Karim, un saludo para ti. Karim, dile que tú que fuiste empleada de nuestra firma, ¿cómo te sentiste y cómo te tratamos? Mi prima Melba Batista Gutiérrez dice que ya dio el doble y nos está viendo. Saludos para mi prima Melba. Carlos José Reyes, para que... Aquí está. Vamos a leer. Esta es una pregunta que me está haciendo Reyes. Para que un empleado obtener el sueldo número 13 completo debe tener 12 meses trabajando en la empresa. Sí, claro. Mira, Carlos, si trabaja en el sector privado sí tiene que tener 12 meses para recibir tu doble sueldo completo. Ahora, si trabaja en el Estado Dominicano, la ley, la ley 4108, artículo 63, numeral 8, oye, qué memoria, Reyes, 41-08, artículo 63, numeral 8, establece que con tres meses de trabajo en el Estado Dominicano te corresponde el doble sueldo. Así que, reclámenle a su institución pública del Estado que si usted tiene cuatro, cinco, seis meses, su salario completito, hay que dárselo. Seguimos, Reyes. Reyes, ¿qué dice ahí? Oye lo que dice Karim. Dime a ver. Usted fue un excelente jefe. Mi respeto para usted. ¿Está en Estados Unidos viéndonos? No, felicidades. Karim, ¿cuándo vamos para Montecristi? Dale para acá que ya el gobierno ha hecho una inversión poderosísima en Montecristi. Señores, vuelvo a tomar la idea. Número uno. Tiene dos minutos. ¿Quién no pudiera recibir salario de Navidad? Bueno, las personas que son contratistas de una empresa que tienen más de dos. No permite esta llamada porque lo debemos a los oyentes. Hola, muy buenas tardes. Salud, buenas tardes, Reyes. Y mucho más variedad. ¿Qué pregunta tiene para Paulino? Yo me gozo siempre con cada uno de los expertos que usted ya vea. Paulino, yo tengo 19 años en una empresa, no hay que darme una cosita más aparte del doble sueldo. Bueno, si la empresa está ganando bien le da bonificación. Hermano, tú puedes tener 30, 50 años en una empresa y tu doble sueldo hay que dártelo el que dice la nómina. Ahora, si el empleador se siente a gusto contigo y tú eres un excelente empleado y le has reportado muchos beneficios, si él, de manera potestativa, decide darte una moñita más, como dicen los dominicanos, pues es que es excelente, pero no. Rango en la compañía no da más allá de los derechos que establece el código, salvo, salvo que por escrito tú seas un buen técnico, un buen profesional y hayas hecho por escrito que si tú tienes, pasas de los cinco años y hay que darte dos salarios adicionales o cualquier otro beneficio, ahí te corresponde, pero si eso no está por escrito, el empleador está únicamente obligado a pagarte el doble sueldo que tú ganas nominalmente más las comisiones. Reyes decía, quienes no pudieran recibir el salario de Navidad aunque estén prestando un servicio, los contratistas, yo soy asesor de una compañía X y no estoy fijo en la compañía y lo asesoro y le cobro una membresía o una iguala, a mí no hay que darme doble sueldo. Si yo tengo un empleado que lo contraté para una obra o servicio determinado, no le toca doble sueldo, aunque se habla y se discute, pero no le toca doble sueldo porque ese es un empleado que fue contratado para un proyecto. Vamos a tomar esta llamada casi final. Hola, muy buenas. Sí, muchas gracias. Quisiera saber, si no tiene un empleado que gana por viaje en un camión, realmente no es un empleado sino que uno le paga por viajes, ¿qué le tocaría a esa persona? Ese es, mire, aunque usted no tenga un contrato, aunque él no cumpla ocho horas de trabajo, aunque usted no lo tenga en la nómina ni en la TCS y aunque él no se ponga en un uniforme suyo, si él le rinde un servicio fijo y ese tiempo que él le dedica a usted no se lo puede dedicar a más nadie, no puede decirle, mire, yo no puedo hoy. Si tiene que ir constantemente y bajo su dirección, hay un contrato de trabajo. ¿cuál es el salario el doble suelo que le toca? Sume la totalidad que se ha ganado en este año contando desde enero o de cuando entró a trabajar, pero siempre si entró en enero, sume todo lo que se ganó de esos viajes que usted le ha pagado y el monto total que le dé esa sumatoria de lo que se ha ganado de enero 2022 a diciembre de 2022 y lo divide entre 12. Lo que le dé entonces es el salario de Navidad que usted debe pagarle a esa persona. Y si ese hombre hizo mil viajes todo el dinero entonces de Navidad. Lo que pase sí, pero si yo tengo que darle todos esos viajes ¿ha reportado algo de beneficio para la compañía? Se supone que sí. Entonces la ley lo que quiere, el código de trabajo lo que quiere es que haya armonía entre la mano de obra y el capital y esas grandes luchas que han hecho los trabajadores y antes de irme Reyes quiero decirle que el primero de mayo de cada año nosotros celebramos el Día Internacional del Trabajo porque a través de ese día fue que en Chicago cogieron y quemaron más de 300 mujeres que le cerraron en una fábrica que exigían las 8 horas de... De reconocimiento de trabajo. Exacto, que exigían 8 horas de trabajo que le inscribieran en un seguro que le dieran un seguro para proteger su salud y que tuvieran día y medio de descanso y como era diferente el sistema a lo que tenemos cerraron la fábrica y le prendieron fuego y se quemaron todas esas personas y a partir de esa fecha entonces se instauró como el Día Internacional del Salario que en Estados Unidos lo celebran que creo que el 4 de septiembre porque no querían que esa fecha cada vez que la celebraran trajera... Sí, sí, la tristeza convulsión, exactamente. Reyes, ¿tenemos más tiempo? No, no, usted no tiene más tiempo, solamente 30 segundos para que diga gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima semana. Bueno, señores... Y traiga el doble sueldo para acá. Ese hombre es un dictador en el que no nos da tiempo. Él es el culpable, como dijo Mantequilla, si yo no sigo hablando es Reyes el culpable. Señores, el próximo jueves aquí nos encontramos. Cuídate. Voy a la pausa, vengo con noticias, vengo con Roberto Mateo y cierro con ruedas. Aquí damos más para llegar a más.